Para seguir bailando, en el volumen 9, por siempre, Frecuencia Latina No sé por qué te conocí, si amarte me causa dolor No entiendo, no sé qué pasó, ni cómo te di mi corazón Mentiras, mentiras tienes para mí, eso es lo que me hace llorar Te di, te di mi vida, todo mi amor, y no sientes nada por mí Quiero olvidar esta pena, quiero olvidar este amor Quiero arrancarte de mi alma, y no saber de ti Quiero olvidar esta pena, quiero olvidar este amor Quiero arrancarte de mi alma, y no saber de ti Y no saber de ti Yo te he entregado todo mi amor, pero a cambio, solo me diste mentiras Mentiras, mujer No sé por qué te conocí, si amarte me causa dolor Mentiras, mentiras, mentiras tienes para mí, eso es lo que me hace llorar Te di, te di, te di mi vida, todo mi amor, y no sientes nada por mí Quiero olvidar esta pena, quiero olvidar este amor Quiero olvidar este amor, quiero arrancarte de mi alma, y no saber de ti Quiero olvidar este amor, y no saber de ti Y no saber de ti Y no saber de ti Oye, 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 oye Oye, 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 oye